Hay que leerlo, como yo siempre digo, entregado a lo que el autor nos propone, ¿no es cierto? Y leer una novela. Ahora, la pregunta, eso sí, que a mí me quedó, es porque desde luego es un personaje maravilloso. Pero bueno, ¿por qué se te ocurrió dedicarte a esto que además requería un estudio muy fuerte, ¿no? Y una investigación. O que tenías ya de ella antes de empezar, no sé. ¿Qué tenía de ella? Bueno, yo me intereso por la mística desde mi adolescencia. Criada en un hogar, no occidental y cristiano precisamente, sino comunista y ateo. Bueno, en la adolescencia, como a tantos adolescentes, me sucedió un fenómeno maravilloso y muy recomendable porque hace muy bien a la salud. Llamémoslo lluvia de felicidad. De pronto, una chica de 18 años está en un banco de la Plaza Lavalle, siente un gran bienestar físico y es la puesta de sol y es primavera. Y de pronto, lluvia de felicidad. ¿Qué es esto? Y una respiración diferente, puesta en otro lugar. Y una alegría universal. O sea, no tenía la receta ni la explicación porque es algo inexplicable, inefable, indecible, etc. Pero me puse a leer mística, me puse a leer a San Juan de la Cruz por encima de todo y a los místicos del sufismo musulmán y a Maíster Écar, etc., etc. Después, en la facultad, hice el año con Vicente Fatone, Filosofía de la Religión. Y ese año me tocó, para mi felicidad de nuevo, un año especial dedicado a la mística. Y empecé a leer mucho a Santa Teresa, cosa que a Fatone no le hacía tanta gracia porque él desconfiaba de ella, la encontraba seguramente demasiado femenina, demasiado sensual, demasiado bárica. Era una santa excesiva, motivo por el cual a mí me encantaba. Entonces, ¿por qué me dedico ahora a este tema? Primero, por una vieja deuda con la experiencia mística, que no debe necesariamente estar inscrita en el marco de una religión. Los místicos siempre están al costadito de la religión oficial, del dogma, hasta el punto de que, bueno, algunos de ellos los santifiquen y otros los queman por los mismos motivos, por la misma experiencia, que es una experiencia humana. Y que yo sostengo que si uno está suficientemente solo y disponible y no distraído, te puede suceder, inclusive después de la adolescencia. Entonces, primera parte de la respuesta, porque la experiencia mística me interesa en sí, no la religión, la mística. Segunda respuesta, porque el personaje es maravilloso. Yo no sabía, cuando le leía en la facultad, que el abuelo de Teresa había sido un judío condenado por la Inquisición en Toledo en 1492, que había tenido que llevar el San Benito y el Capirote y andar descalzo durante siete viernes seguidos por Toledo, junto, esto fue en 1485, junto con 800 condenados, algunos de los cuales iban a la hoguera, él no, porque se reconcilió con la iglesia. Entonces, me pareció un personaje para mí, inclusive porque era medio judía y medio de origen, bueno, familia cristiana, vieja, como se decía entonces. Y yo tengo la misma mezcla. Y yo seguía pensé en eso, ¿no? Y de mí, claro. Seguía pensé en eso, digo, bueno, es brutal la experiencia propia, verla reflejada en algo que realmente sucedió, y que fue algo de lo cual mucho no se habla demasiado, ¿no es cierto? Se habla, pero con pinzas. Es decir, que en las biografías actuales de Teresa, sí se dice lo del abuelo, pero no se lo pone en un lugar central como yo hice. Yo empiezo mi autobiografía, entre comillas, con un versículo bíblico en hebreo. Bueno, si me olvido de ti, Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, ¿por qué lo de la lengua? Porque compruebo que en la vida de Teresa dos veces se le paraliza la lengua. Y bueno, haciendo psicoanálisis barato, qué extraño que se le paralice la lengua a una mujer que no podía hablar. Habló hasta por los codos de su experiencia mística, porque por suerte la misma Inquisición se lo pedía. Pero sobre el abuelo condenado por la Inquisición, no, no podía, no pudo decir una palabra en toda su vida. Entonces, bueno, yo le di una lengua con una gran arrogancia, me pongo en su lugar y cuento lo que ella no podía contar. La mar, la mar, la mar, que está llorando, la mar... La mar, la mar, la mar, la mar... Gracias.